a continuación les presentamos amigos de su canal salvador en el campo un ejemplar de la rata brahman vamos a saber más características de este ejemplar y de por qué será de mucha valía para su canadería a continuación coméntanos giovanni bueno aquí tenemos un toro que lo viene importado de costa rica viene con su registro original de aso sabú un toro muy puro muy bien conformado en la raza un músculo muy redondo una jiva muy buena una pata muy gruesa testículos muy bueno un viril no muy largo una costilla cerrada entonces son características en la raza brahman y pues acá la tenemos en este todo la verdad que es muy impresionante que da recuerden los posees ejemplar sin mal no recuerdo van a entre 22 y 23 meses está empezando a trabajar el ganadero que se lo lleve pues ya va a obtener resultados enseguida qué importante que tengas esos registros la verdad y aunque actualmente en el salvador y en otras ganaderías hay animales en registros pero porque es bueno que tenga un registro siempre en este caso tú como vendedor se lo entregues al comprador bueno yo voy a decir algo que quizás nos puede perjudicar a nosotros los ganaderos que vendemos ganado vea le voy a decir algo a los clientes un registro no garantiza la calidad de un animal las características en un animal si garantizan la calidad en un animal porque porque un registro o se puede falsificar o alguien no puede hacer como sea pues el papel dicen que aguanta con todo pero las características en un animal no se las va a poner así en un papel entonces muchas veces dicen vaya este animal tiene registro y es hijo de un animal que uno ni sabe que existe entonces eso esas son las cosas que el ganadero tiene que entender yo por eso les explico las características en las razas para que el cliente que compra un animal vea por lo menos si tiene 10 características una raza que lleve 7 que lleve 6 que lleve 8 pero que lo lleve 2 no es bueno aunque lleve registro entonces son las cosas que el ganadero tiene que entender si si a nosotros anteriormente no nos enseñaron o no nos guiaron a comprar algo bueno yo me estoy tomando la tarea de hacerlo porque porque tenemos un compromiso con el ganadero y con la ganadería en el salvador que tenemos que mejorarlo pues porque si no nos enseñaron o los gobiernos anteriores no tuvieron la capacidad o la voluntad de tener buenos ingenieros o agrónomos para que nos guiaran a nosotros los ganaderos para que produciéramos bueno y mejor ahora tratamos de hacerlo porque yo tengo esa esa deuda con la ganadería o nuestros padres nos enseñaron a lo que sabían pero nosotros hoy con la tecnología hemos aprendido y ese poquito de entendimiento y de conocimiento que tenemos lo queremos transmitir con todos los ganaderos que hoy en día quieren vivir de este de este rubro que bueno por esa razón su canal el salvador en el campo trata de compartir la experiencia de los ganaderos del salvador y que bueno que tú miras este no solamente te interesas en vender sino también en compartir tu experiencia con los ganaderos que van iniciando hoy ya tienen años pero la verdad que por los adelantos tecnológicos hoy hay una mejor forma de en este caso saber las características fenotípicas evaluarlo muy bien y no solamente dejar sellar por lo que uno aprendió en el pasado es correcto cristian por eso tratamos nosotros de explicarle a los clientes vaya ahí está el toro está bien parado ahí está expresando todas las características que puede tener un animal en cada raza aquí le mostramos amigos el siguiente es en par de la ganadería gs que está disponible estoy seguro que están ansiosos de saber algunos detalles más del porque pues será de mucha utilidad en su ganadería contanos giovanni bueno este es un toro ya adulto un poquito más de de 30 meses es un indobrasil muy bueno una estatura muy buena una jiva bien puesta un lomo recto él está en recuperación ahorita bueno hasta el color ha recuperado y todo y pues está trabajando al 100% dices que haciendo brasil verdad claro mira cómo puede uno tantear que es indobrasil porque los amigos quizás esperan saber ese dato y qué cosas hay que echarle de ver para tantear que si es bueno las características de un indobrasil las personas muchas veces sólo ven la oreja pero el indobrasil es una raza que se creó en indobrasil directamente para carne el indobrasil no es de leche entonces si un animal es de carne directamente más en su en la raza o en la línea cebuina o cebucano primero tiene que tener en la raza indobrasil una buena oreja segundo que tener una pata gruesa la la los lomos o las postas o el trasero de la animal como dicen tiene que ser redonda y gruesa no tiene que ser un músculo plano por eso le digo que todo está en recuperación para que él demuestre lo que es realmente en la raza unos testículos muy buenos un viril no de no que pase de la rodilla digamos del animal para él no tiene el propósito salido pero es porque está relajado entonces esas son las características en la raza indobrasil claro que es un indobrasil digamos que no es un animal élite pues pero es un indobrasil a un precio accesible y que va a ir directamente a mejorarle en raza en color y que ya le va a trabajar al ganadero muy bien así que está disponible amigos este ejemplar pueden contactar a giovanni incluso pueden solicitarnos el contacto a mi persona o a ricardo vamos a estar siempre a disposición bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde la ganadería gs del señor giovanni sorto a continuación él nos va a contar que es lo que vamos a ver así en continuación hola cristian gracias a tu prestigioso canal de youtube el salvador en el campo por venir a a nuestros corrales a ver cuál es el ganado disponible que tenemos para que los clientes pueden obtener un animal bastante bueno un encaste o un animal puro pues acá en ganadería gs siempre lo tenemos y tratamos de orientar a los clientes para que ellos sepan en lo que están llevando o lo que quieren llevar entonces acá cristian tenemos un grupito de terneras y terneros criollos estas terneras pues en su momento usted les sacó vídeos como estaban pequeñas que estas son bramas con indorasilinas de vacas bramas de élite de muy buena calidad ellas están pasando el proceso de destete pero ya ya van a engordar un poquito más y ya se van a ver van a demostrar lo que son ellos ya tenemos cuatro y hembras y dos machitos y pues es de muy buena calidad que el cliente si se la llevo pues va a obtener las crías de estos animalitos muy bueno tú comentaste de animales élite que qué significa esto giovanni para que los amigos sepan un animal élite ya es prácticamente genética digamos que es un ella esta ternera es hija de una vaca bramas pura es hija de un toro que es bramas con indorasil un animal muy enorme entonces ellas van a tener mucho desarrollo y pues las hijas de ellas de estas terneras con un toro sea bramas o sea indo brasil o sea guir las hijas de ellos van a valer un precio bastante bueno entonces por eso es que le explico esto del de la de lo élite o de lo puro aquí giovanni por ejemplo de mi parte las veo con muy buen peso corporal que es lo que tendrá que hacer el amigo que se las lleve para que mantengan el mismo peso corporal en su rancho ganadería futura pues lo que nosotros hacemos acá cristiano vitaminarlos desparasitarlos darle buen alimento darle una harina por lo menos que lleve el 18% de proteína para que el animal este no le baje pues de peso y le suba y le gane estatura también pues porque el desarrollo de un animal consiste en darle un poquito de de materia prima y que tenga un porcentaje bueno de sales minerales de energía que es el maíz y otros componentes ahí que hace que la proteína este le sirva cuando el animal esté en desarrollo muy bien vamos a ver uno por uno a continuación amigos para que ustedes puedan este pues verlo más de cerca y sobre todo así hacer un recorte mandárselo a giovanni y decirle esta me gusta esta quiero tratar voy a enfocarles una por una a continuación solo unos segundos una por una este como que la tiras ahí una por una y yo le enfoco ahí te voy a tirar por ejemplo esta está bien mancita está bien mancita hazla para allá hazla para allá vaya subo oí la otra a esta hola ahí esta voy a tirar otra